Bien, la solicitud de algunos compañeros de Afutu esto es un pequeño video tutorial de cómo ingresar a alguna de las plataformas tanto de CREA como la parte del administrador de usuarios para poder crear no solamente la creación de los grupos sino también el ingreso de los alumnos para empezar deberíamos ingresar a ceibal.edu.uy en el cual vamos a poder loggearnos en esta parte de arriba donde está el disconito de usuarios de mi espacio hacemos clic, nos va a pedir que ingresemos nuestra contraseña si es la primera vez que vamos a ingresar en la parte de arriba vamos a colocar nuestra cédula de identidad en la parte de abajo vamos a repetirla nuevamente ya que si es la primera vez que no hemos cambiado nuestra contraseña automáticamente usa la misma vamos a iniciar sesión nos abre esta ventana que es el espacio de ceibal vamos a ir acá donde dice administración de usuarios hacemos clic y se abre lo que tiene que ver con aulas ceibal en las aulas ceibal nosotros tenemos tres cosas la primera cosa es el inicio donde vamos a ver ciertos elementos de los datos de lo que tiene que ver con la plataforma después tengo la opción de mis grupos mis grupos y mis clases en realidad es lo mismo si yo hago clic en mis grupos me va a abrir mis clases y abro clic acá en el cédulo de mis clases también y en la parte de usuarios lo que nos permite es crear usuarios este crear usuarios tiene que ver con respecto a lo que son los alumnos o sea cuando tengo un alumno que su número de cédula no está asociado a ningún elemento dentro de lo que tiene que ver con ceibal o sea que no es un usuario de ceibal yo puedo crearlo para agregarlo para eso me va a pedir la cédula el nombre y el apellido pero empecemos por la primera parte que tiene que ver con mis grupos cuando yo doy clic en mis grupos en este caso yo cargué todos los grupos que tenía no importa si son de liceo o secundaria o Utu liceo secundaria tanto ciclo básico como MT o en este caso bachillerato o lo que tiene que ver con los de Utu podemos cargar todos los que queramos lo que si vamos a tener en cuenta es que datos me va a solicitar para eso voy a ir a agregar mi clase y acá vamos a empezar a trabajar acerca de los centros educativos por ejemplo si quiero utilizar la escuela técnica de Maldonado pongo escuela técnica y van a ver que automáticamente se va a ir filtrando si ya escribo Maldonado automáticamente me va a ir mostrando aquellos elementos que coincidan con la búsqueda en este caso tengo escuela técnica de Maldonado escuela técnica de Maldonado CBT si fuera San Carlos por ejemplo voy a ir a San Carlos y ahí automáticamente también me va a ir filtrando las dos o la o las dos escuelas que vayan coincidiendo con la escuela que yo necesito utilizar una vez que he seleccionado la escuela en este caso por ejemplo voy a poner la escuela técnica de Maldonado y voy a utilizar la escuela técnica que me va a pedir acá me va a pedir los ciclos que son los ciclos el ciclo es el tipo de curso en este caso por ejemplo yo voy a agregar un EMT EMT ahí me va a pedir que tipo de EMT lo puedo seleccionar buscándolo en este en esta personita que me despliega o simplemente puedo escribirlo debemos darnos cuenta de que tiene un espacio con un guión por lo tanto debo respetar ese formato espacio guión espacio para seguir escribiendo por ejemplo si escribo i me van a empezar a filtrar todos los que tengo en este caso voy a poner informática ¿si? y ahí los informática que me aparecen son los énfasis que habían ya precargados internet integrado que es un especial que hay en el museo y los dos informática en la escuela técnica de Maldonado los tipos de grupos que hay son la reformulación 2004 en este caso lo único que quedan son los terceros y la reformulación 2019 que son el primero y el segundo para mi caso voy a elegir 2004 tercero voy a buscar el grupo el grupo es la letra del grupo que se nos asignó por ejemplo BD, BC BD son los de la mañana BE son los de la tarde voy a usar este B y aquí automáticamente me van a aparecer las materias como yo ya lo tengo cargado lo que voy a hacer es directamente lo voy a dejar así como si fueran uno cualquiera una vez que termine de cargar la materia le doy guardar cuando le doy guardar automáticamente va a aparecer acá este código es el código de construcción del grupo no es el código de acceso a CREA por lo tanto no lo voy a utilizar yo ni lo necesito para nada estos grupos que creamos por lo general cuando se crean quedan con ser usuarios por lo tanto no van a aparecer ya que estamos voy a cargar uno voy a poner escuela técnica Maldonado y voy a agregar como si fuera por ejemplo el MT informática 2019 grado 4 por si no me deja se baja segundo grado 3 voy a poner el grupo de la tarde y voy a poner por ejemplo el taller mantenimiento cuando creo este taller de mantenimiento en este caso lo creo a propósito por uso mío voy a ver que acá no tengo alumnos si si yo lo creé por error puedo eliminarlo si no lo puedo dejar y después tengo que ir a la opción de alumnos el tema de los alumnos es muy simple para los alumnos necesito tener datos que sean específicos del alumno en este caso la cédula ¿cómo accedo la cédula? en nuestros casos tenemos el portafolio docente en el cual nosotros podemos acceder a la cédula de nuestros alumnos yo por ejemplo voy a entrar con un usuario de U2 como ya lo tengo acá en realidad no me dio mucha bolilla sin embargo voy a volver a ingresar acuérdense que es el que tiene menos 10 dígitos recordar la mugre en los semáforos autobuses no hay un autobús no hay un autobús simplemente le hago clic y selecciono sin soltar botón derecho copiar o doble clic y control C paso a la ventana le doy agregar alumno hago clic dentro de la opción de documento hago control V y le doy agregar ahí automáticamente si el alumno está agregado o existe automáticamente me lo va a mostrar con los datos de él si me equivoqué y no era el alumno que yo tendría que haber cargado le puedo dar eliminar del grupo espero que esto les sea de utilidad y cualquier cosa las órdenes voy a eliminar este grupo para que no me queden acá como cargado por mí saludos